Último momento Último momento Último momento Y le damos a conocer que las autoridades han capturado en las últimas horas Han capturado en el norte del país Imágenes exclusivas de la persona que fue capturada en el norte del país A José del Tránsito García Teruel A él, Estados Unidos, lo pidió para ser extraditado el pasado 18 de mayo de 2018 Capturan a extraditable José del Tránsito García Teruel La detención se registró en el norte de Honduras Y a ellos El gobierno de los Estados Unidos Ha presentado la solicitud de extradición En contra de José del Tránsito García Teruel Alejandro Montes Bobadilla Juan Carlos Montes Bobadilla Y Erlinda Ramos Bobadilla Esto fue presentado el 11 de mayo del año anterior Y hoy las autoridades han capturado A una de las personas que fue solicitada para ser extraditada José del Tránsito García Teruel Fue solicitada por la Corte del Distrito de los Estados Unidos De América para el Distrito Este de Virginia De acuerdo al siguiente cargo Conspiración para distribuir 5 kilogramos o más De una mezcla y sustancia Que contiene cantidad detectable de cocaína Con la intención Y sabiendo que dicha sustancia Sería importada Ilegalmente Hacia los Estados Unidos Último momento Las autoridades han capturado al extraditable Último momento Hace unos momentos en San Pedro Sula José del Tránsito García Teruel Último momento Además se ha reportado que ya estaría siendo trasladado A la capital de la república Para continuar con el procedimiento Hace dos años Más de dos años Fue solicitada la extradición Por la Corte del Distrito De los Estados Unidos de América Para el Distrito Este de Virginia A él se le acusa de conspiración Para distribuir 5 kilogramos o más De una mezcla y sustancia Que contiene una cantidad detectable de cocaína Con la intención Y sabiendo que dicha sustancia Sería importada ilegalmente Hacia el país del norte Hoy ha sido capturado Y será puesto Continuará con el procedimiento Veremos a ver Qué decide el Poder Judicial Si se confirma Esta solicitud De extradición Y sería un compatriota más Que sería enviado Valga la redundancia A Estados Unidos Donde está siendo solicitado Para ser juzgado Por esta actividad Ilícita Vamos a darle seguimiento A la noticia Y cuando tengamos los nuevos elementos Se los vamos a dar a conocer Aquí en HCH Televisión Digital Pero seguimos Cuando son las 12 con 23 minutos Seguimos con